o de infracciones al DIH, periodistas y comunicadores sociales, dirigentes de población desplazada, funcionarios responsables del diseño y ejecución de la política de derechos humanos, exfuncionarios que hayan tenido bajo su responsabilidad la ejecución de las políticas de derechos humanos o de paz del gobierno nacional y organizaciones que suscribieron acuerdos de paz con el gobierno en los años 94 y 98 y se reincorporaron a la vida civil. De manera que, permítanme insistirles que esa población no es objeto de protección del ministerio, aunque eso no significa que no estemos alertas, que no tratemos de contribuir de la mejor manera posible. A los requerimientos que a diario se nos hacen. Para la vigencia del 2011, el presupuesto asignado al Ministerio del Interior con este propósito fue de 145 mil millones de pesos. Pero yo quiero plantearles algo que va más allá. Nosotros somos los primeros en reconocer que los sistemas de protección en el Estado colombiano no pueden estar fraccionados bajo 11 entidades que responden de manera separada por cualquier colombiano que pueda enfrentar una situación de alto riesgo. Y se los recuerdo a ustedes, tenemos un programa con financiamiento particular que está a cargo de la Policía Nacional. Un segundo programa para los integrantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Tenemos un tercer programa de protección para la Fiscalía General de la Nación y los testigos que están vinculados a esos procesos. Un cuarto programa de protección de la Fiscalía Nacional a víctimas y testigos exclusivamente de personas que estén declarando en los procesos de verdad, justicia y paz. Otro programa muy distinto de protección que maneja el Consejo Superior de la Judicatura para funcionarios y empleados de la rama judicial. Programa distinto de protección para los servidores de la Procuraduría General de la Nación. Y uno también separado para la protección de la Defensoría del Pueblo, testigos y peritos en procesos penales, pero adscrito a la Defensoría del Pueblo. Programa de protección del Ministerio de Educación. Un noveno programa de desmovilizados, otro programa para abogados que los solicitan a través del ejercicio de tutelas y un último programa para funcionarios del INPEC. Nosotros creemos que hay que integrar un solo y único Sistema Nacional de Protección. y en coordinación que hemos hecho con el Ministerio de Defensa y en un trabajo que se preparó con el General Naranjo. Hemos enviado ya, hace un par de días, a la Presidencia de la República la modificación a este Decreto 1740. El Ministerio del Interior no tiene ningún problema en asumir competencias que van más allá de la población que les he mencionado y asumir sus responsabilidades en un sistema nacional de protección que integre a los miembros de la Policía Nacional pero también los esfuerzos que viene haciendo el Ministerio y recoja los programas de otras entidades bajo un esquema único donde ellos puedan participar, donde se centralicen los recursos donde se hagan mucho más efectivo el gasto y aplicación de los mismos pero además algo que ustedes seguramente querrán oír donde la responsabilidad también se integra. Y en la modificación a ese Decreto 1740 que está ya en la Secretaría Jurídica del Palacio qué bueno sería esta misma semana se pudiera emitir el decreto también se modifican aspectos relacionados con la evaluación del riesgo se los digo porque una de las quejas que se nos ha presentado es primero el cúmulo de solicitudes que a día a día se presentan y el atraso que traemos en la práctica de esos exámenes segundo los cuestionamientos que muchas veces se formulan a que la Policía Nacional sea únicamente la entidad que adelanta esos estudios de riesgo sin que existan instancias de apelación en el proyecto de decreto que hemos enviado a la Presidencia de la República repito, muy coordinados con todas las entidades del sistema se señala que habrá un comité del cual harán parte el Ministerio del Interior la Policía Nacional pero también las organizaciones de derechos humanos las de dirigentes políticos, etc. Buena parte de quienes como cabezas de esas organizaciones podrían tener una presencia para apelar y recurrir y exponer con seguramente muy buen criterio observaciones e información valiosa que puedan influir en la determinación del riesgo y de la calidad del servicio que se va a prestar lo quiero decir una vez más el Ministerio del Interior no tiene ningún problema en asumir de manera clara la responsabilidad en la integración y la coordinación de ese servicio es más en el decreto que se firmó el día jueves en el nuevo Ministerio del Interior se crea una dependencia exclusivamente para este propósito nosotros hemos venido ya asumiendo los esquemas del DAS nos restan creo que 70 esquemas por asumir y lo hemos venido haciendo de hecho desde que empezó el proceso de reestructuración y liquidación de esa entidad y nuestro compromiso es asumirlo en su totalidad en el momento en que tengamos el instrumento para que las personas que fueron incorporadas a esos esquemas de protección a raíz de las desmovilizaciones que tuvieron lugar en los años que les señalé estén listas a hacerlo se han presentado algunas dificultades por los temas de la continuidad de quienes fueron incorporados al DAS en su momento ya llevan labrando 17, 18 años están a las portas de poderse jubilar de manera que bajo la nueva dependencia que se crea en el Ministerio que es una dependencia de mucho mayor envergadura estaríamos en condiciones de hacerlo la policía comparte que se integren esos esfuerzos y tendríamos repito un solo fondo un solo esquema nacional al cual cualquier colombiano en alto riesgo puede acudir a diario me sucede con ustedes señores parlamentarios con razón recurren al Ministerio del Interior para ver en qué forma podemos prestarle nuestros servicios hoy no nos es posible solo en virtud de un convenio que tiene una vigencia limitadísima y en donde el Congreso suministra los recursos un pequeñísimo grupo poblacional ha podido ser objeto de protección a través de la asignación de carros brindados pero en razón al convenio que está vigente con el Senado de la República no de otra manera hubiera el Ministerio del Interior podido prestarles esa atención pero si adoptamos la modificación al Decreto 1740 que es algo en lo que yo he estado empeñado estaríamos nosotros en el Sistema Nacional de Protección en condiciones de poder asumir esa responsabilidad frente a un senador frente a un alcalde frente a un juez de la República frente a un fiscal general naturalmente coordinados estrechamente con la policía pero de una manera que la responsabilidad se integra las competencias también y los recursos en igual forma y es que en verdad hoy en el Ministerio le estamos prestando servicio a 10.800 personas con un costo cercano a los 144.000 millones la policía tiene de manera directa 2.700 invierte 215.000 millones se preguntarán por qué bueno no toda la población protegida del Ministerio del Interior goza de esquemas duros o semiduros me refiero a carros brindados hay diferentes hay diferente atención a unos y otros el Consejo Superior de la Judicatura está invirtiendo 8.400 millones la Fiscalía General de la Nación una cifra cercana a 32.000 son más detrás